Y esto es Nefesis, los reyes Que bonito es el amor cuando por primera vez Te roba el alma y te extremece los sentidos Les contaré la historia de un amor tan lindo Que nació como flechazo de cupido Cuando la vio se estremeció, dijo será tu novio En el año 89 a su güerita le entregaba el corazón El primer beso solo fue un razón de la Dios Pero se entregaron el alma enamorados Y el destino les jugó una broma cruel Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Y él lloraba sus penas a orillas del río extrañando a su güera Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Nunca pudo olvidarla y aún se pregunta si ella lo recuerda Y aún te sigo esperando como el primer día Recuerda que te amo Les contaré la historia de un amor tan lindo Que nació como flechazo de cupido Cuando la vio se estremeció, dijo será tu novio En el año 89 a su güerita le entregaba el corazón El primer beso solo fue un razón de la Dios Pero se entregaron el alma enamorados Y el destino les jugó una broma cruel Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Y él lloraba sus penas a orillas del río extrañando a su güera Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Nunca pudo olvidarla y aún se pregunta si ella lo recuerda ¡Sabor, sabor! ¡Y pa' de nuez, pa' de nuez! ¡Rico! Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Y él lloraba sus penas a orillas del río extrañando a su güera Ella se fue, sin decir adiós ella se fue Nunca pudo olvidarla y aún se pregunta si ella lo recuerda Música 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 ¡Gracias!